Bienvenidos, presione la pantalla por favor. Fila 30, ya el baño. Bueno, ya pasé la parte de migraciones. Esta es la fila que es para ingresar a la Argentina. Buen día, buen día. Estamos acá en la avenida General Paz, sentido sur. Rumbo al aeropuerto de Ceiza. A tomar el Fly Bondi con destino a Iguazú y de ahí a Brasil. Mucho más económico que el anterior viaje. A ver, le voy a mandar la captura cuánto pagué. Y bueno, vamos a darle que todavía ya el check-in lo hice por internet. Tengo tiempo, pero siempre la General Paz y la Richeri puede ser una sorpresa. Si salimos para la derecha, tenemos la autopista Ezeiza Cañuela. Y recto, donde termina la Richeri, es el aeropuerto. Así que no hay forma de equivocarse. Bienvenidos. Presione la pantalla, por favor. Bueno, al igual que el aeropuerto de Iguazú, acá tenés 15 minutos gratis. Y si no, bueno, se tiene que pagar, pero también creo que podés pagar con el telepase. A ver, ¿dónde estará el Fly Bondi? Muy barato, en serio, eh. Más barato que el micro y más barato que el de Iguazú, Buenos Aires me salió. Sí, se ve, Iguazú, Fly Bondi, 14.50. ¿Están todos en horario? Ahí el de Fly Bondi dice 14.50. Vamos a ver. Sí, será porque va a venir retrasado. Y sale, termina el set. Bienvenidos a la Terminal A. Estando en la Terminal A, igual tienen la información de los vuelos. Y incluso la de Fly Bondi de la Terminal C. Ahí. Estimado, 14.50. ¿Por qué todos dicen horario y Fly Bondi dice estimado? Bueno, eso me preocupa. Vamos a ver. Bueno, embarque para ahí. Vamos para allá. Bueno, ahora es donde hacemos la parte de rayos X y esas cosas. Ahí no puedo filmar, que es de la PCA. Puerta 26. Ya está para embarcar. Uy, yo soy el grupo 4. Bueno, grupo 4, directo de Al Bondi, en Fly Bondi. ¡Papá! Tengo una pequeña vuelta en el bus. Y ahora subimos a la escalera y vamos directamente al avión. Es por una manga, pero... ¡Shhh! Ahí. ¡Shhh! 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 30 ya al baño pasajeros bienvenidos a bordo les pedimos por favor mientras se acomodan en su asiento si pueden tomar un paso al costado llegando acá a Puerto Iguazú y ahora a ver dónde está la camioneta si está bien vamos rumbo a la camioneta aeropuerto de Iguazú vamos a ver cómo está bueno saliendo del aeropuerto de Iguazú el vehículo en perfecto estado así que vamos a ver cuánto me sale el estacionamiento bueno vamos a ver cuánto me salió la estadía acá y si lo puedo pagar como me dijo por mercado pago bueno salimos del aeropuerto me costó 5.580 y lo pude pagar con mercado pago así que bueno misión de ahora es cargar combustible antes de ir a Brasil a ver si nos paran acá acá es un control que paran y cobran a los turistas y están parando y están parando y van a cobrar tienen ganas de cobrar y pasamos zafamos así que bueno vamos a cargar combustible acá en Puerto Iguazú vámonos y no 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 vamos a cargar vamos a cargar ¡Suscríbete! 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 ¿Está muy cara? ¡Más o menos! ¡Más o menos! Pensé que iba a tener mucha fila No hay nadie, este KPM tiene más barato porque este KPM está en KPM ¿Pero mucho más barato? Tiene la Infinia Adrigo un plan de 188 ¿Y acá? Bueno, cargé de combustible en la Shell 7800 pesos unos 40 y pico al litro bastante caro, más caro que el YPF pero bueno casi nada demora, nada de fila lo importante, más económico que en Brasil entonces, valió la pena aunque sea un poco más caro sigue siendo más económico que cargar combustible en Brasil así que bueno ya vamos directo a la frontera pero antes voy a pasar por un supermercado comprado unas cosas y ahí ya rumbo a Brasil bueno ya cargado combustible pasé por el mercado y compré unas medias lunas directo a la frontera final final para buscar muy bien, nos ponemos acá en la fila que es esta está bastante tranquilo, pensé que me iba a encontrar con más demora Uy, justo tenía la cámara apagada Pero el Gendarme A mi, al auto adelante y la amaro Que esta nos dejó pasar Más, algo importante, el DNI Acá tengo que dejar de firmar No se puede Pero bueno, vamos Bueno, ya pasé la parte de Migraciones Esta es la fila que es para ingresar a la Argentina Y todavía sigue, cuando fue el jueves Que vine, esta es la fila de camiones Miren lo que es esta fila de camiones Pasan bastantes horas O no se si días Así que bueno, vamos a la frontera De Brasil La pasamos directo y ahí Seguimos por la 277 Este video es para mostrarle que Me salió más barato el Flybondi Esta vez que la ida Saliendo de 6 a claramente Y que es mucho más económico De lo que yo pensaba Que el micro Atardecer en el puente Tancredo-Neves Muy lindo Un lindo atardecer Bueno, ya pasamos la aduana de Brasil Tranquilo Y este Mirá, mirá, mirá Opa, amigo Se terminaba la calle Y Vamos que todavía tenemos que atravesar el centro de Foz Y agarrar la 277 Vamos que falta muchos kilómetros por recorrer Aquí en Brasil Este lindo país Y este que hace acá Güey McDonald's de Seiza y mientras Vemos El tema de los vuelos Un dato Todas las latas y bebidas 150 pesos argentinos Y el café 100 pesos Puede pagar con tarjeta Uh, esas máquinas de jugo Con tarjeta de crédito Un ratificador Un ratificador Con tarjeta de crédito Están las palabras que le digo No voy a pushing No voy a pushing No voy a pushing No voy a indicating No voy a ir No voy a ir stable No voy a ir No voy a una